Una suerte de tener una familia hermosa Ojo al revuelo que se ha levantado alrededor de la figura de Leo Messi Cada uno opina y dice lo que quiere Y es que una imagen del crack con su familia ha levantado muchas sospechas Me siento muy bien físicamente La familia de Leo Messi se unió para celebrar la clasificación a cuartos de final de la Copa del Mundo En la jornada de ayer en la que Lionel Scaloni les dio libre a los integrantes del contingente Que por primera vez desde el arribo a Doha Quedieron salir del predio de Qatar University Donde permanecen concentrados a través de las redes sociales Antonella Rocuzzo, la esposa de Leo Messi Publicó una foto junto a Lionel y sus hijos Tiago, Tiro y Mateo En la que no pasó inadvertido un detalle en el físico del número 10 argentino En la imagen Leo se encuentra sentado en un sillón con su esposa encima Su hijo mayor Tiago parado a un costado Y el menor, Ciro, del mismo lado Mateo, el del medio Está arriba suyo sobre la pierna izquierda La de la magia total Entre las piernas del más revoltoso de los niños Messi Que en el último partido ante Australia Fue retado por su madre por hacer una travesura Aparece la rodilla de Lionel Messi Con una evidente protuberancia Que resalta aún más cuando se le hace zuma la imagen El periodista Daniel Retamozo Hizo hincapié en este detalle Y dijo cómo puede ser esa pierna de Messi Y enseguida surgieron algunos comentarios Y hasta preocupación Lesión en la rodilla o cuádriceps izquierdo Inflamación por algún golpe en el último encuentro Ante los australianos El enlace directo en la mente Fue la foto del tobillo de Messi Que se viralizó justo antes del estreno De Argentina en el Mundial de Qatar De la que luego se explicó Que se trataba de una venda con gel congelado Por un tratamiento de curioterapia Para evitar el uso de antiinflamatorios Finalmente se pudo aclarar Que simplemente Era que la musculatura de Leo Messi Es así Por tanto no tiene ningún problema físico aparente Y ya para acabar Vamos a hablar de las maravillosas palabras Del seleccionador español Luis Enrique Acerca de Leo Messi Y de Diego Armando Maradona Y es que dijo lo siguiente ¿Por qué los argentinos tienen que escoger Entre la pulga y el pelusa? La pulga es Dios Y el pelusa fue Dios Qué suerte que hayan sido argentinos Si sois argentinos Qué lástima que no hubieran sido españoles Así lo comentó en primera instancia Durante uno de sus ya habituales Streams del Mundial Más adelante dijo lo siguiente La época del pelusa fue increíble Y nos hizo disfrutar a todos del fútbol Una época en la que un jugador Casi que podía ganar un Mundial solo En esta época actual Eso es más difícil Leo Messi es el número uno De la historia del fútbol Sin ninguna duda